Es un texto de Miguel de Asén, extraído de su libro prehispámico, Noctumbulario prehispámico. La luz de un faro. Luz liviana de un destello lejano. Cabo al que se ata a veces la esperanza. Amarra en debida o muerte la danza. Vaticinio de ese puerto cercano. Monitor se torna ese paro anciano. A la deriva su rayo alcanza. A la histeria dota de templanza convierte.